...mi lengua, ¿no es cierto?, las papeles gustativas, para empezar con el ejercicio de ¿dónde voy a encontrar el sabor amargo?, ¿dónde voy a encontrar el sabor dulce?, ¿dónde voy a encontrar la sequedad, el bucre, ¿no es cierto?, que es como cuando uno toma jugo de naranja y se le da los dientes, ¿dónde voy a secar la boca con el vino?, ¿o dónde le voy a dar más dulzor? Y eso nos enseña a nosotros que cuando nos sentamos a comer y pedimos un pollo y pedimos un vino que nos tenemos que pedir una temperatura X, acá se dice temperatura ambiente, o chamo, pero el ambiente en Colombia son 40 grados, ¿ya?, y a eso pido un vino caliente. Los vinos deben estar siempre a 8 grados de temperatura. Se hizo una prueba hace muchos años atrás, yo la dirigí, la hicimos con Bavaria, los vinos suben 2 grados cada 10 segundos, en Barranquilla, que están cerca, mientras más humedad hay, más rápido sube la temperatura. Entonces hicimos un ejercicio, servimos unos vinos y unas cervezas en la bahía del Hotel Obelisco, esos mismos vinos a la misma temperatura en la terraza y otro en la piscina. El que menos, el que no se movió de temperatura fue el de la piscina, por la altura, pero el que estaba al lado de la humedad del río se disparó la temperatura y fue intomable. Por eso el vino debe llegar en forma natural, no es que yo lo saque de la cava, si yo tengo una nevera, no lo saco a los 18 grados, ¿por qué? Porque si lo pongo en la mesa a 18, en 10 segundos lo voy a tener en 20 y en 10 segundos más en 22. Y después, mi concepto va a ser, la comida estaba rica, pero el vino como que le faltó. No, con confianza, cualquier vino, tinto, blanco, pida en su cubeta, el hielo lo que hace es mantener la temperatura, ni le va a subir ni le va a bajar, ¿correcto? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, yo voy a desporchar más botellitas. Este no. Este no es para este primero, cuando te plenino. ¿Eso es lo que es? Sí, esto está ahí. Te presento a don Julián, él no se presenta, él es como un fantasma, él es el representante de estos rinos maravillosos, y de otras cosas también. Entonces vamos a servir mientras tanto.